Martín Araníbal informando para El País de España respecto al resumen de los cuatro días de debate del PUCMUN que se podrían resumir en intensos, agresivos y sobre todo sorprendentes debido a la cantidad de crisis que han habido. En primer lugar, empezaré a resumir el comité de la UNASUR. La UNASUR empezó con dos temas claves de debate, la crisis política en Venezuela y el proceso de impeachment en Brasil. Sin embargo, el debate estuvo centrado específicamente en los constantes escándalos de corrupción y tráfico de armas que implicaron a los ministros y gobiernos de Surinam, Chile y Colombia. Dada estas crecientes denuncias de corrupción que implicaron incluso la participación del juez Sergio Moro quien investiga el escándalo de Petrobras en Brasil, los gobiernos de Paraguay y Ecuador renunciaron a seguir formando parte de UNASUR. Esto demuestra que el sueño de la unidad latinoamericana sigue siendo una quimera, por lo menos en esta parte del mundo. En segundo lugar estuvo el comité DICEC, que fue el comité más dinámico y que tuvo la mayor cantidad de sorpresas debido a las constantes crisis y cambios políticos que sufrieron. En primer lugar, el tema de debate en DICEC era algo muy concreto y muy centrado, la presencia de terroristas en campos de refugiados. Ello conllevó a que la primera crisis estuviera directamente relacionada con el tema, esto es, el secuestro por parte del grupo terrorista Boko Haram de un barco que contenía 36 refugiados que estaban dirigiéndose a las costas italianas por el mar Mediterráneo. La respuesta de DICEC fue efectiva e inmediata, logrando armar un plan de rescate. Sin embargo, la suerte no estuvo de parte del comité, siendo ese plan de rescate un total y completo fracaso, lo que motivó a que las posiciones de extrema derecha ganaran terreno en los Estados Unidos y en países como Francia, Austria, Armenia, España, entre otros, donde, si bien algunos gobiernos no fueron cambiados, adoptaron nuevas legislaciones más estrictas respecto a la inmigración de musulmanes y al tema de los migrantes en general y refugiados, siendo totalmente hostiles hacia estos últimos. Ello motivó la reacción de países como Sudáfrica, quienes bombardearon un aeropuerto de Budapest en Hungría y causaron miles de muertos. Esto fue un breve resumen de lo que pasó en el comité de ISIS, sin tener en cuenta la polémica y explosiva intervención del presidente Donald Trump, quien amenazó con hundir, destruir financiera, política y militarmente a los países que en teoría son aliados de Estados Unidos, pero que tienen posiciones más amigables hacia los terroristas. Finalmente, el Congreso de la República, en opinión del corresponsal del país, ha sido el comité más sui generis que ha tenido el PUC-MUN, ello debido a los temas a debatir. Para empezar, el tema de la pena de muerte es un tema que en cualquier país del mundo no debería tener mayor importancia, sin embargo, en el Congreso peruano tuvo una relevancia mayor, hasta que el presidente Pedro Pablo Kuczynski disolvió el Congreso. La nueva composición del nuevo Congreso peruano permitió que el tema de la pena de muerte quedara de lado. El tema del indulto fue un tema que finalmente fue regulado por los congresistas. Finalmente, la noticia que conmovió a todo el comité del Congreso de la República fue la muerte del presidente Pedro Pablo Kuczynski en un trágico accidente de avión. Para el país de España, informó Martín Aranívar.